Buenas noches, soy Rafael Leos, no sé por qué conmigo se suena, les voy a leer unos cuantos textículos, ya puros textos antiguos, el primero no tiene título, dice algo en la calidad de la luz y la visa que está cerca, que puede adivinarse la sombra del botón en la camisa, que además del lobo hay otras caricias detrás de la frente, que nada de lo que callas podrá ser por siempre jamás, que la vibración reverbera escuchando, conteniendo la respiración. El siguiente, estos dos textos que siguen, son de un libro que escribí hace mucho tiempo que eran poemas de la televisión, espero que les agraden, el primero no tiene título tampoco, Dice, el comisario Rosco P. Coltrane conduce su patrulla por el condado más agreste, su cerebro está contento como puerco en lodo fresco tarareando una canción, sabe que es buen muchacho porque está del lado de la ley, Boss Hawk, impecable palomito blanco en un pueblo sin personas de color, su reina alegría de ser alcalde, banquero, juez y de casi todo dueño, su nido del jabalí es su único paradero en la comarca, solo los chicos dukes, los malditos chicos dukes, arruinando sus planes, avergonzándolo ante un pueblo americano limpio y sin intranción, mostrando su indecencia, derrapando el general en los senderos como nutrias, haciendo parecer a la justicia más torpe que un perro ebro en el carnaval, y las pupilas estupefactas tras la maravilla anaranjada detonando sobre el riego. ¡Hija! Este se llama Colfos. Los pechos de Galilea, sus hombros doraditos se menean, saltan vivos de alegría. Estos textos es de un librito que publicaron en España, y son muy breves. Después de eso vendrán cinco poemas sonoros, y con eso ya rumba a Santa María. Este se llama Meditatio. Un lindo vino tinto, paisán y trufa, los ostres de delicia. Es igual, estamos llenos de mierda. Este se llama De los poderes creativos de la cerveza, el humo. Como si nada lloró, como si no doliera, libremente, tristemente, como si no llorara, como si no doliera. Este es de la serie Los poderes creativos de la cerveza 2. Papiamos la basura, nena, y no hacemos sino llenarnos de cerveza. Digamos salud, mantengamos la bolsa más grande, dejemos que Dígado cumpla su palabra. Este se llama Joy. Hoy, cuando dije en la reunión que Bonaparte enviaba una ordenanza personal desde el frente, para avisar a su majestad que no bañase en tres días, porque el rey volvía de la guerra directamente a visitarla, tú levantando el brazo maravilloso como tu hombro, astiraste. Estos son dos poemas científicos, el primero se llama Introducción a la Bomba. Primero debe elegir el modelo de bomba que le convenga. Desde las modernas H-Fisión, Fusión, Fisión, las termonucleares con capa o sin capa final de uranio 238, la de 15 megatones que explotó la isla de Bikini y sonó por todo el mundo, y cayó sobre 23 japoneses tripulantes de un pesquero llamado el Dragón Afortunado. Pero si usted es un nostálgico del pasado como yo, entonces preferirá la primera bomba de uranio, Odoliru Boy, de 3 metros de longitud por 0.60 de anchura y 4.5 toneladas. El siguiente se llama Odoliru Boy. Necesita Plutonio 239, por tener un número de impacto de electrones es más inestable, que puede ser entre los reactores de Outreach y Hanford, también de uranio 235. Después, siguiendo un modelo propuesto por el físico Benheimer, omite el moderador para cortar los intervalos de las fisiones. Use el hombre flaco y el hombre gordo para acopar las secciones de combustible. No olvide cubrir el resultado con una envoltura masiva en este punto, la cual deberá mantener la integridad del uranio el mayor tiempo posible. Por último, si la bomba no sobrepasa el tamaño crítico, todo el proceso es inútil, así que necesitará suficiente espacio para experimentar. Voy a leerles unos poemas sonoros, cinco poemas sonoros. Este se llama Noche Oscura, por el poema larguísimo de Chabarro, que se llama La Noche Oscura en el Cuervo. Otra forma de abandonar el vicio es abandonarse al vicio que todo lo conjuga fuerte, aunque nada en el precio indica el costo final. Otro poema sonoro. Rotunda la rúbrica se sostiene por un clavo, toda ella en un solo punto, concentrando su voz de gabarato, de signo único para nombrar aquello que solo sabe que la observa. Otro. Lo posponía perennemente sus artificios broncoaspiratorios, devolviéndole vida acústica a cada lado de los versos sonoros que aspersoras lúbricas brincaban violacias violentas, mientras la mirada indefinible del humo balaban por los labios, algodones de su pelo, conductos sensoriales mitigando el aire a su paso, la humedad y las lágrimas que acabando de pulsar por ser sus ojos, caen de rodillas ante un pedazo precioso de luz. Uno más, que este es para Pili, que me dijo que lo leyera, bueno, me dijo que le gustaba y lo quise leer. Se llama, bueno, tampoco tiene título y es bastante sonoro. Tiene un high-cub epígrafe que dice sobre la mesa un condón arrugado de la tala botón. Manifiesto esto preso sexo en la frontera, en la carretera, en la base de la onda longitudinal. Borders, destroyers, order, little creatures, borders, borders, orders inside. Él y tú y todos locos vamos recontento, reculero, recurrente, recolectar. La vida transa, traza, no traza alguna línea mierda. Es solo contexto, contengo, contento contigo mismo, contención. La regla desespera, pero da tranquilidad. Mantengo recto este expreso honesto para el que quiera rojanrolear. ¿Cómo va la deriva, la herida dirimida, con exceso de fuerza policial? ¿Y quién contiene la cordura? Preguntaba una noche pronunciada. Nada es solo rama, barca, tantra, nada es solo azar. Aire los pulmones, trotes, armonía, ruego algo por respirar. Damas, caballeros, vuestras señorías, nada de esto es alegría, nada de esto hará llorar. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.